Recibimos desde la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas, una alerta alimentaria que implica un retiro voluntario por parte de Nestlé de los bocaditos chomp en su sabor de dulce de leche. Bueno, yo tengo, acá te voy a pasar para que todos sepan cuál es el número de lote problemático, que es el 40-130-243, con fecha de vencimiento del 31 de julio del 2015. El problema que ha surgido con este alimento es que se detectó en el control de calidad que se hizo que está contaminado con salmonella. La salmonella es una bacteria que se encuentra en las heces de principalmente los animales, las aves, y puede contaminar un alimento cuando entra en contacto directo por el alimento o a través de las manos de los manipuladores del alimento, porque no tienen una higiene adecuada. Entonces, el problema es que a los seres humanos nos pueden causar enfermedades como la gastroenteritis o las fiebres intestinales. Los síntomas de estas enfermedades están relacionados con las diarreas, vómitos, náuseas, fiebre, un malestar general, y se presentan desde las 6 a las 72 horas que se ha consumido el alimento. Entonces, ¿sí?